muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a crono trigger y bueno empezamos con una batalla voy a usar remolinos y listo en fin hora de usar el remolino de llamas a quemar a todos sus enemigos y terminamos los ataques de duos causa más daños que los ataques individuales como lo habrán notado me imagino que influye por la fuerza que unen y ahí viene bernardes y pollo vaya nombres como está lejos mejor atraco normal tremendo pisotón que nos dio y entre los tres acabamos con el pollo y bueno vamos con bernard ver danes y nadie aprende nada ni aumento de nivel y si se preguntarán por qué me estoy devolviendo pues ahí vamos a regresar a la época donde veníamos como volveremos su alteza esto princesa pues llámame marley mujer vale vale observa guay luca eres sorprendente que van es nada vaya modestia bueno esto basta de falsa modestia tienes un grande cambiaría mi realeza por tener tu genio sin pensármelo dos veces si tú lo dices bueno esto lo llamo un portal es como un portal que te lleva al mismo lugar pero en una época diferente los portales son muy inestables así que yo usé el que había detrás de mi teleposte para crear una llave ahora podemos usar cuando queramos pero por qué apareció tan de repente o el teleposte tuvo algo que ver o algo más lo hizo todo esto es muy extraño al menos volvamos a nuestro tiempo venga vamos crono eso ni se pregunta vámonos de cabeza y sin casco otra vez el viaje psicodélico espacio temporal y llegamos lo que hemos vuelto crono luca por qué no van a por qué no vienen en el casillo conmigo el casillo me gustaría que se me hagan allí siento haberte metido en todo esto marley eso es de broma esto ha sido lo más divertido que he hecho en meses además posee conocido pero no acompañar al casillo tú que yo tengo cosas que hacer unas cosas ya nos vemos lucas lucas y bueno importaría escoltar micro no por supuesto claro que sí porque no en fin vamos a ir voy a ver si podemos vamos a ver si tenemos suficiente dinero genial perfecto espada dura para crono y claro que se lo vamos a equipar cambiamos la hoja de acero por la espada dura y vendemos espada de hierro y hoja de acero no lo he vendido antes vivo en un bueno ya lo sabemos no ni de chiste y volvamos al casillo de guardia y bueno bueno pues antes de nada voy a ir a la casa de crono hablar con bueno ya que me imagino bueno olvidé que era que ahí ya fuimos con marley a la casa el principio del let's play y bueno hemos recargado fuerzas por si las moscas ahora sí sin más que decir nos vamos a no se guarde y parece que aquí ya no hay ninguna catedral y nada por el estilo bueno claro estamos en la época en la época de crono y los demás ya sabía que las azetas eran muy extrañas y creo que no podré hacer el combo a no ser que estemos mal de vida bueno porque si lo hiciera sería un desperdicio bueno parece que estamos muy fuertes para estos presechos vaya nombre que le pusieron en la traducción en la versión traducida en fin menos detalles a un lado y vamos al castillo y esto el pájaro campana y ahí llegan momento porque no usar un ciclón y marley le ataca con una flecha o le da con la ballesta bueno aún esa distancia suficiente para darle con la ballesta si escarabajo y caos aéreo y vamos a no hemos conseguido nada más que experiencia y dinero y puntos de técnica pero no hemos aprendido nada ni y aumentado el nivel y bueno como se quedan quietos vamos a sí creo que fue muy desperdicio de maná y listo al ataque esos dichos son muy debiluchos pero igual nos lo cargamos y listo llegamos al castillo de guardia princesa nadia estás bien donde ha estado hoy mosca había sido raptada y enviamos soldados en su búsqueda canalla has sido tú el que ha raptado a la princesa nadia no creo no es admítelo la has engañado para intentar llegar al trono terrorista quietos valen esa farsa de inmediato que hacen la princesa nadia ha dicho que que idiotas detengan lo crono y ahí comienza el juicio de crono igual como que al canciller no le importó la opinión de la princesa nadia soy el canciller el fiscal soy pierre el abogado miembros de la corte aquí está el acusado crono acusado de abducir con un aparato a la princesa que haremos con él a la hoguera quizás congelarle colgarle en la plaza durante años o lo pasamos por la guillotina ustedes decidirán su destino ahora que empiece el juicio crono estás obligado a decir la verdad crono está acusado de abducción premeditada de la realeza la pregunta es ¿reaptó él a la princesa? la respuesta no de hecho no hubo ninguna abducción los dos se encontraron por accidente de hecho la princesa pidió a crono que la acompañase eso es eso verdad quien fue en realidad quien fue en realidad el que empezó todo esto está seguro tenemos testigos de que te que te tú que fuiste tú quien se abalanzó sobre la princesa bueno de hecho nos chocamos por accidente hey entonces la princesa le siguió inocentemente hacia el stand de luca si no fue un rapto criminal no sé qué es entonces y sé de hechos que ponen al defendido en en entredicho protesto no tiene relevancia en este caso lo corroborará lo corroborará canciller el personaje de crono está en el centro de esto no tenemos nada que ocultar tenemos una testigo una niña que desvelará la bondad del personaje de defendido ese buen chico encontró a mi gatito gracias por ser tan bueno que me dicen ahora no se merece una medalla parece que está comprado el asunto aquí es el motivo hubo algún móvil para que este buen ciudadano raptara a la princesa no un rescate tal vez crono te tentó su fortuna verdad no seguro de verdad que no le tentó en absoluto por favor recuerden que ha dicho lo que no tenía interés en su fortuna testigo por favor estoy segura lo vi con mis propios ojos vaya que nervios este chico cogió el cuándagante antes de preocuparse por el estado de la princesa me puedo ir ya la acusación se basa en su honor la acusación se basa en su honor miembros del jurado si es culpable sitúense a la izquierda si no a la derecha inocente 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 culpable inocente 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 culpable 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 ordenen en la sala ya tenemos peredicto el peredicto es inocente pero aún así el hecho es que te fuiste con ella sin avisar tres días de cárcel en solitario como castigo llevando llévense lo alto todo el mundo princesa ya basta querida pero padre lo único que te he pedido es que te portarás como una princesa la realiza te ve también debe acatar las reglas deja hacer al canciller y olvida lo ocurrido nos vamos pero no bueno las acciones que tenemos en la en la feria repercuten en el juicio si tomamos el almuerzo de aquel hombre el hombre te significará en nuestra contra este terrorista ha intentado derrocar al rey ha sido encontrado culpable y debemos encargarnos desde que se cumpla la sentencia así que este es el monstruo que raptó a la princesa la ejecución será dentro de tres días no le quites el loco encima ejecución ejecución no recuerdo haber oído nada en este en sobre una ejecución en el juicio que me estás llamando mentiroso el papel de la sentencia se habrá traspapelado con el jaleo traspapelado con el jaleo traspapelado con el jaleo entendido señor guardias llévense al prisionero oh oh como que vamos a ver que hay tus simpatizantes han traído esta bolsa para ti y conseguimos un éter perfecto salud y maná recuperados y bueno creo que será el mejor momento para dejar el capítulo por ahí si les gustó no duden en darle un like suscríbase si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego chau 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 chau